Y comenzamos este segundo bloque, esta segunda parte, dándole paso a Guayaquil, en donde se encuentra en vivo y en directo nuestro compañero Luis Úñiga desde la ciudadela Huangalán, el sur de esta ciudad, y nos dará a conocer sobre el curso de preparación de colada morada y guaguas de pan. Hola Luis, buenos días, cuéntanos sobre esta propuesta gastronómica. Carla, amigos de Más Cerca, muy buenos días, estamos en este jueves de emprendimiento, jueves 31 de octubre, en el que también recordamos el Día del Escudo Nacional, por supuesto no hay que olvidar la importancia de nuestros símbolos patrios. También estamos a las puertas de un feriado largo, de cuatro días, que inicia del 1 al 4 de noviembre, recordando el Día de los Difuntos y por supuesto también la Independencia de Cuenca. Un plato típico de este feriado cada año, sin duda, son las guaguas de pan y la colada morada. Es por eso que estamos hoy en el sur de Guayaquil, en la panadería Fácil, que ya tiene tres años impartiendo cursos precisamente para que la gente de la comunidad aprenda a preparar este plato tan degustado, tan típico y tan rico de este feriado, este Día de los Fieles Difuntos que lo consumen a nivel nacional. Ya vamos viendo las imágenes, aquí tenemos, en esta panadería se realizan cursos de cómo realizar este plato tan típico y para eso vamos a conversar con Fernando Kirumbay, representante y propietario de la panadería Fácil, para que nos explique un poco de qué se trata, qué nomás realizan aquí. Amigos, muy buenos días. Buenos días. ¿Listos ya para preparar este plato tan tradicional del feriado por los Fieles Difuntos? ¿Listos ya para...? Sí, claro, ya estamos listos, estamos elaborando en este momento las guaguas de pan con una masa de harina, tenemos dos masas de harina aquí, tenemos harina integral y harina blanca, está compuesta por lo que es azúcar, azúcar morena, tiene miel de abeja, tiene anís, es una masa enriquecida muy especial lo que estamos haciendo, no es una masa común. Emprendiendo con los alumnos aquí, están aprendiendo a elaborar las guaguas de pan y la colaboración del día de hoy, que estamos en un taller que es prácticamente 100% práctico. Ahora, eso es importante y es la diferencia, parte del emprendimiento como tal de la panadería brindan, imparten cursos según la temporada, según la época, evidentemente ahora estamos en todo el auge de la guagua de pan. ¿Desde cuándo se imparten estos cursos y de dónde salió esta iniciativa? Claro, nosotros ya tenemos tres años impartiendo los cursos de panadería y pastelería. Y la iniciativa partió desde que hace tres años nosotros nos dimos cuenta de que no había curso de panadería, más bien de pastelería, así había bastantes cursos, pero no de panadería. Digamos que prácticamente somos pioneros en esto impartiendo cursos de lo que es panadería y así fue como surgió el emprendimiento. ¿A quiénes están dirigidos precisamente estos cursos? Porque vemos algunas señoras entusiasmadas, vinieron desde muy temprano, les contamos a quienes nos ven a esta hora, preparan día a día sus platos hoy con la guagua, diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes sabores. ¿A quiénes están dirigidos estos cursos? Está dirigidos a todo público en general, menores, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad también, que aquí vienen muchas personas con discapacidad, muchas veces tienen problemas en los huesos, como aquí hacemos el amasado, lo toman como una terapia. Bien, ahora vamos a conversar también, por supuesto, con quienes participan de estos cursos. Vamos ahora a hablar con Sandra Chancuzzi, estudiante, una de las estudiantes que están aquí preparando las guaguas. Amigas, muy buenos días, estamos para todos a nivel nacional en más cerca. Cuéntanos un poco, ¿qué te atrajo de aprender a preparar este plato tan típico para estos feridos? Bueno, me encanta la colada morada, me encanta hacer estos cursos muy bonitos, porque uno aprende muchas cosas a desarrollar. Por ejemplo, la colada morada es una colada típica de todos los años en el mes de los difuntos, que es noviembre. Es una colada morada muy riquísima, que aquí nos enseña el cheque y la preparamos con las guaguas de pan, todo muy rico. Este curso es muy bonito, aprender. Vengan, las invitamos para que aprendan más y muchas cosas bonitas. La colada morada es típica, se hace, están los ingredientes, estamos haciendo las guaguas de pan para servirnos con la colada morada. Bien, muchas gracias. También vamos a conversar, vamos a observar también un poco, vemos ahí a Fernando Curubay, si acercamos en las imágenes, de que ya están haciendo también la decoración, la crema pastelera con sus diferentes colores, para que se pueda observar y preparar este plato tan típico. Vamos también a seguir conversando con más de las estudiantes a esta hora. Si me acompaña también la cámara por este lado, por favor, para poder observar. Ahora vamos a conversar con Jenny Ortiz. Le pedimos a Jenny, por favor, que se acerque un poco de nuestro lado para poder conversar con ella. Jenny, observamos que también estás preparando este plato. Cuéntanos un poco de qué manera lo preparas tú. Ya, nosotros primero procesamos la harina, la ponemos levadura, todo, tal con todas las técnicas que el che nos ha indicado para que la masa salga perfecta, suave, como tiene que ser la textura del pan de guagua. Nos puedes decir, te sale rico. Recién estoy emprendiendo con el chef. ¿Para qué? Estoy muy agradecida. Tenemos unos buenos cursos accesibles, unas técnicas excelentes. Y me ha ayudado bastante a mí y a mis compañeras para comenzar con un negocio, un emprendimiento. Eso es lo más importante. Para eso acudimos aquí también. Es decir, que de alguna manera u otra puedes hacer que tu familia deguste y, por supuesto, convertir este arte en un negocio. Por supuesto. Yo tengo un negocio casualmente, hago tortas, todo con lo que el chef nos ha indicado también, decoraciones. Eso es lo que más estoy incursionada aquí en la pastelería. Perfecto. Vemos a esta hora también a Fernando ya decorando. Cuéntanos un poco, Fernando, de qué manera se decoran las guaguas de pan mientras lo vas realizando. Ok. Bueno, primero esto es una masa que se llama glas real. La decoración va, como es, el nombre que es una guagua, debe ser un niño, debe ser feliz, alegre. Y la decoración viene al gusto de cada persona. Por ejemplo, yo le hago unas rayitas de esta manera, en zig-zag, y queda muy bonito, mira, ok. Como puedas ver, te puedo mostrar por acá. Tengo unas decoradas y te puedo mostrar aquí también. Vamos. Le hago los ojitos con esta manguita, boquita, una cejita, mira. Le puedo hacer unos ojitos verdes. Bastante habilidad también con las manos. Claro. O igual es la habilidad que yo la comparto con mis alumnos. Les enseño muy bien cómo hacerlo. Por ejemplo, te muestro algo. Tiene que ser con el pulso alzado, levantado, mira, para tener una línea muy recta, ok. Bien. Pero ahora, sin duda, el acompañante perfecto de la guagua de pan es la colada morada. La colada morada. Parte del curso también está este plato tan tradicional. Cuéntanos un poco con qué lo preparan ustedes. Vemos ya algunos ingredientes. Claro. Vamos a ver. Aquí tenemos ispingo, que es la flor de la canela. Tenemos clavo de olor, especería, canela. Tenemos pimienta de olor, mora, guayaba, durazno, piña, ciruelas maduras, mortiño, los montecitos que son para la coladita, la frutilla. Y en sí, harina morada, por supuesto, ¿no? Bábaco. Y así algunos participan también otras frutas también, como podría ser papaya, podría ser guayaba, duraznos también en sí. Bien. Veíamos de cierta manera cómo se prepara tanto la guagua de pan como la colada morada. Pero, por supuesto, luego que termina la preparación, la participación de todas las estudiantes, vamos a ver también cuál es el resultado final, ese que se ofrece al público, ese que se ofrece a la familia, a quienes vienen aquí a la participación. ...fácil a estos cursos, pues se van a sorprender. Vamos a ver las imágenes. Vamos acá a la mesa donde pueden ver ahora el resultado final. Este es el resultado final del trabajo diario de tanto el chef Fernando Quirumbay, como de las estudiantes que vienen acá a aprender este arte, este oficio y este plato tan rico de estos cuatro días de feriados por los fieles difuntos y también a propósito de la independencia de Cuenca. Fernando, observamos también ya finalizada la colada morada. Vemos también, evidentemente vemos orejitas, vemos cakes, vemos otras cosas. Es decir, que estos cursos se dan no solo a propósito de este feriado, sino que se dan durante todo el año. Por supuesto, se dan durante todo el año. Damos aquí, impartimos cursos de lunes a domingo. Tenemos horarios en la mañana y horarios en la tarde también. Como podrán ver en la mesa tenemos todo eso, son elaborados por los alumnos. Tenemos la elaboración por los alumnos, como verán en la mesa, tenemos orejitas, tenemos cinnamon roll, tenemos pañuelos, tenemos caracoles y las guavitas de pan y la colada morada. Unos cupcakes, también hacemos diseño lo que es en tortas. Todos los que estamos aquí en referente a lo que es panería y pastelería. Perfecto. Entonces, invitamos a todos quienes nos ven en más cerca, precisamente, a quienes están aquí en Guayaquil y quienes quieren participar de este tipo de arte, de este oficio y, por supuesto, aprender unos platos deliciosos. Venir también a la panería fácil y aprender todas estas técnicas que acabamos de ver. Y con tu permiso, Carla, y también, amigos televidentes, yo me voy a disfrutar un poco de esta colada morada y desearles a ustedes que tengan un excelente feriado. Continuamos con ustedes en estudio. Un abrazo y muy buenos días. Un abrazo también. Buen provecho.